Una pelea durísima para los dos, Juan. Si hay que irse por un lado o por el otro, Juan, dependiendo de las habilidades, de las virtudes y los defectos de ambos, ¿hacia dónde pudiera irse Juan Manuel Márquez entendiendo lo que puede ocurrir en este combate? Más o menos yo visualizando la pelea y el estilo de ambos peleadores, pienso que Gianni Golovkin va a ir a buscar al Canelo. El Canelo Álvarez va a usar los contragolpes, la velocidad. Incluso no, Canelo Álvarez es un peleador de piernas, es un peleador que maneja bien los pasos laterales, que no bailotea mucho sobre el coelátero, pero sí va a manejar pasos laterales con velocidad, los contragolpes. Cuando tenga oportunidad, vamos a ver a un Gianni Golovkin en busca del peleador mexicano, tirando golpes, hacerle presión, e incluso, ¿por qué no decirlo?, se va a prestar a los contragolpes del Canelo Álvarez. Tiene que estar muy al pendiente Gianni Golovkin de esos contragolpes y sobre todo los golpes a las zonas blandas, que también el Canelo Álvarez ejecuta muy bien. Creo que está clarísimo que el que pega más fuerte es Golovkin. Claro, eso está claro. El que tiene mejor oportunidad boxísticamente hablando es el peleador mexicano. Velocidad, contragolpes, mueve bien la cintura. Ha mejorado en su defensiva. Aquí el que tiene problemas defensivos es Gennady Golovkin, es un peleador muy frontal que recibe muchos golpes, pero que sí tiene mucho poder. Ese es el peligro del peleador kazajo, que tiene mucho poder en los puños y que aparte tira combinaciones largas. Sí, aparte, Juan, de que siempre encuentra la manera de aterrizar sus golpes. Es decir, le van a pegar al Canelo. Y es ahí donde creamos esta interrogante de, ¿y si no aguanta el Canelo? ¿Y si realmente no hay mandíbula? Lo puso mal en su momento el hermano de Miguel Cotto hace muchos años. Era un jovencito el Canelo. No es parámetro. Nos olvidamos de eso. El Canelo ya hasta subió de peso, ya tiene una fortaleza física completamente diferente. Pero, ¿aguantará golpes, Juan? No sabemos. Esa respuesta la vas a ver el 16 de septiembre. El 16 de septiembre te vas a dar cuenta si aguanta golpes o no. Bueno, ya lo demostró el hermano de Miguel Cotto. Le metió un gancho de izquierda y lo hizo también al Canelo. Era el niño el Canelo. Claro, claro, pero también madura físicamente, pero también vamos a ver si el aguante, así como maduró físicamente y creció, a ver si la mandíbula también el mismo aguante lo tiene.